La primavera terminó por disociar Cada promesa hordida en el mar Hoy solo voy a caminar, todo sin nada Poco el cielo, gris, mi vida está acabada Dime dónde estabas cuando mi mundo caía en pedazos Dime dónde estabas cuando mi mundo caía en pedazos Recuerdas cuando todo era distinto Y no tenía este corazón perdido En mi cabeza se repiten mil veces La imagen de tus ojos diciéndose como La tragedia de una historia jamás contada Te agarraba entre mis manos Sin familia, amigos, de amor Me pregunto dónde estabas cuando mi mundo Sin la estudia Sin la estudia Sin la estudia Sin la estudia ¡Gracias! ¡Gracias!